Hasta el 31 de julio está abierta la convocatoria para los antioqueños que entre los 18 y 40 años de edad y en su labor diaria en diferentes categorías aporten al mejoramiento de la sociedad y quieran participar de los premios jóvenes sobresalientes de Antioquia. En su versión 46, la Cámara Junior Internacional exaltará a 10 jóvenes líderes en diferentes categorías que trabajan por transformar positivamente sus entornos. La JCI Antioquia es una organización de jóvenes líderes emprendedores entre los 18 y los 40 años. Hacemos acciones locales con impacto global. Jurados externos serán los encargados de evaluar la hoja de vida de los participantes para seleccionar los ganadores en cada categoría. Primero tenemos un filtro que va a ser miembro de la Cámara Junior Internacional de Antioquia. También tenemos jurado externo que son miembros gremiales empresariales, culturales, personas que han aportado a la comunidad pero que no pertenecen a la organización. Queremos que eso sea lo más imparcial posible. El principal requisito para participar en la convocatoria es tener entre 18 y 40 años. Las personas se pueden inscribir en www.jciantioquia.org. Allí van a encontrar toda la información respecto al programa y el formulario de inscripción. Realmente es muy corto y queremos que todas las personas que hayan hecho muchas o pequeñas cosas se postulen. La ceremonia de exaltación de los jóvenes elegidos se realizará el 24 de septiembre.